Vamos a ver esta época, grandes civilizaciones, vamos a recuperar el contacto con la grandeza, con los proyectos eternos que se hicieron para durar, para generaciones futuras, para sentidos de lo que iba a significar el trasegar en una tierra durante mucho tiempo. Esta gente inventó todo, me ha hecho la moda de andar a pie, todo. Y el resto del tiempo Occidente se la pasó redescubriendo lo que estos se inventaron, lo que pasa es que estos eran discretísimos, no le contaron a nadie, y entonces la de camello para volverse a inventar el mundo que ellos ya se habían inventado. Pero es que falta, acá han visto menos de la televisión y el automóvil, el resto lo inventaron todo. Esta gente tiene, digamos, con ellos, siempre que uno va a hablar de culturas como la China, hay que aclarar que uno se asoma a ellos como quien se asoma al borde de un abismo, pero no puede comprender la inmensidad del vacío. Todo lo que uno diga sobre ellos es aproximativo, porque en todo caso uno es occidental y tiene la cabeza formada de otra manera. Entonces, entrar en la profundidad del alma china no nos es dado, esto es una aproximación. El espíritu profundo de esta gente nos escapa a nosotros. Sobre esa base hablamos, lo mismo cuando uno se mete con Persia, lo mismo cuando uno se mete con Japón o con la India. Cuando se topa con los enormes, pasa eso. Entonces, esta gente tiene una historia. Primero, hay un desfase entre el tiempo que está en las excavaciones y el tiempo de sus relatos. En las excavaciones ellos nos aparecen hacia el año 1700, siglo XVIII antes de Cristo. Nos aparecen en tiempo excavado. Pero sus relatos datan de la era de las glaciaciones. Ellos tienen cuentos de cuando los deshielos. Y si a uno les deló el planeta es que uno es muy viejo, pues porque imagínese. Entonces, hay un desfase. Ahora, siempre que uno habla de datos arqueológicos, y esto siempre que nos metamos en civilizaciones antiguas, toda información arqueológica es provisional. El remoto pasado es tan provisional como el futuro y el presente, porque cualquier día descubren otro hueso un millón de años más viejo. Entonces, siempre estamos sujetos a que aparezca un hueso, una vasija, cualquier cosita que nos desvirtúe lo que hasta ahora se sabe. Entonces, siempre aclaramos que la información remota de los primeros tiempos del alba de las civilizaciones es siempre provisional. Está sujeta a ser verificada por la capacidad de excavación que se tenga. Entonces, pues fíjense, por ejemplo, el ejército terracota se descubrió solamente hasta 1974. Y data de la dinastía Qing, la que unificó la China. Entonces, hay una historia. Además, esto empieza con un gran encantamiento. Porque empieza con una dinastía mitológica. Hay una dinastía que es la dinastía Ia. Que existe solamente en el sueño de la bruma de los relatos. No tiene un piso histórico como la Chang, que uno arranca desde la Chang. Y después vienen las diez dinastías que habrían de conformarlo. Sino que esta está en el mundo del relato. Entonces, cuentan que el mundo era como una especie de huevo completamente caótico sumido en las sombras. Y que Pangui se despertó un día y se encontró completamente solo y trató de separar los elementos para que hubiera un orden. Se habla de un caos como en todas partes. Como en la India. En todos los mitos fundacionales se habla de un caos. al cual los dioses dieron orden. Entonces, él separó los elementos. Empezó a aparecer la madera. Empezó a aparecer todos los elementos. El aire, el agua, el fuego. Todos los elementos que compondrían en ese momento el cosmos. Y separó los cielos, los sujetó hacia arriba. Y los mares los sujetó con los pies hacia abajo para que no se fusionaran los elementos de nuevo y llegara el caos. Cuando ya eso tuvo forma, Pangui se sentó a descansar, pero luego llegó Nangui, otra diosa, y sintió que esto era terriblemente solitario. Entonces, quiso que hubiera personas que fueran capaces de amar y de hablar como ella era capaz de amar. Entonces, se empezó a crear muñequitos de barro. De ese barro de donde vienen también la gente del Génesis. Del mismo barro de donde vienen muchísimos pueblos. Pero esto es de una antigüedad ancestral. Entonces, crearon los muñecos de barro. Y de pronto, pues sí, muy bonitos. Los hombres y las mujeres, y les dio un soplo y chévere, pero de pronto ya se cansó de los muñequitos de barro. Ya uno por uno, así, talladitos, divinos. Ya, pues, hombre, muy divinos, pero se cansó. Entonces, sacó un junco del río y empezó a sacudirlo así, y con el río de hacer los otros muñequitos. Y de ahí salieron las personas de la tierra. Se dice que aquellos a quienes sonríe la fortuna, las personas que son afortunadas y felices en la vida, fueron creadas de la primera cochada, de los hechos personalmente por la mano de Nungui. Y que la gente que tiene menos fortuna en la vida salió del junco cuando terminó de hacer el resto de la especie. Son muchos los mitos. Esta gente tiene una riqueza mitológica maravillosa y ellos cuentan una historia de un personaje totalmente irreverente. Y ese personaje totalmente irreverente es el mono, que dentro de la cultura china tiene una simbología muy importante. El mono, un día de travieso, se metió al jardín donde están los melocotones que renuevan los votos de inmortalidad de los dioses. Y se los tragó. Así, esto es una falta de respeto, les quiero decir la cosa más grande del mundo. Cuando llegaron los dioses y encontraron que el mono se había tragado los melocotones que les dan los votos de la inmortalidad, aquello fue tenaz. Entonces le dijeron que tenía que ir hasta el lejano occidente. Para ellos occidente queda en el carajo. Ellos son el lejano oriente, nosotros somos el lejano occidente. Entonces, el tipo se iba a ir hasta el lejano occidente y eso quedaba en los confines del mundo. Y tenía que traer los manuscritos de la sabiduría. Para eso se iba encontrando con personajes que lo iban a ayudar. Demonios y genios que se convertirían en personajes que le ayudarían en el gran viaje. Emprende el gran viaje. Entonces hay un momento en que lo desafían a que vaya más allá de los límites de la mano de Buda. Y el mono era un tipo súper arrogante y súper irreverente. Más allá de los límites de los dedos de Buda que tanto es. Y el tipo se pegó un viaje, una jornada absolutamente impresionante. Y cuando se sube en la cima de una montaña y se crea absolutamente vencedor, Buda cierra la mano y está en una uña. Y vuelve y lo pone donde estaba. ¿Usted cree que salió al otro lado? Mire, y estaba apenas en la uña de los dedos de Buda. Entonces Buda cerró la mano y lo volvió y lo puso donde estaba. Y otra vez hágale el viaje. Entonces va y hace todo el viaje y cuando llega al lejano occidente y empieza a mirar los manuscritos de la gran sabiduría que le ha llevado una travesía inmensa llena de aventuras, llena de historias, llena de muchísimas vicisitudes, descubre que los manuscritos no tienen nada. No hay nada escrito en ellos. Se siente tumbado. Y si estos dioses me la hicieron grave. Mire cuántos años llevo yo tratando de llegar acá y mire, y nada. Entonces decide devolverse porque ya pues ¿qué hace? Y a medida que se va devolviendo empiezan a aparecer las letras en los manuscritos de la sabiduría. Porque es el viaje interior que realiza el mono el que le atribuye la sabiduría a los manuscritos porque era su necedad y su falta de madurez espiritual lo que los dioses intentaban refrendar mediante un gigantesco viaje alrededor de sí mismo que se traduciría en los escritos de la sabiduría hermanada de su propio corazón cuando regresara del viaje del lejano occidente. Bueno, y así son las historias de ellos para uno morirse. Entonces esta gente empieza desde un tiempo soñado. Tienen un tiempo mítico. Y luego empiezan los tiempos de excavaciones. Aún en los tiempos de excavaciones sigue habiendo misterios porque cuando muchos pueblos estaban en el neolítico y hasta ahora estaban desarrollando los metales y la piedra esta gente ya conocía la porcelana negra. Ya conocían la pintura en la porcelana negra. Entonces pues realmente su paso por la tierra su aparición en la tierra es totalmente remota. Entonces esta gente empieza la primera dinastía de la dinastía Chang son diez dinastías. Son la dinastía Chang luego viene la dinastía Chou las vamos a nombrar pero digamos las nombramos pero el aprendérselas no hace al carácter de ellos las nombramos como referencias. Entonces pues empieza la dinastía Chang que ya es de las de verdad digamos de las de de las de excavación del tiempo que la gente llama real. Y después viene la Chou desde que es el tiempo en que empiezan a consolidarse los órdenes sociales después viene la Chin que es donde se unifican después viene la Han que es donde se expanden la más gloriosa de todas después viene la Sui que es la que unifica los canales después viene la Song después vienen los mongoles la Yuen después de eso van a venir los Ming que reagrupan todo después vienen los Monchú que ya son los últimos pero ahí transcurren una cantidad de siglos. Entonces la primera parte es cuando los reinos van apareciendo antes de una unidad que es en tiempos de los Chang en tiempos de los Chang esta gente ya tiene la escritura en tiempos de las primeras dinastías o sea con la primera dinastía ya conocen la escritura el tipo de escritura que ellos tienen son ideogramas entonces si hay una digamos hay un trazo de una mujer debajo de una de un alerón de una casa es una idea completa de una mujer que está al interior de una casa que ella resguarda la que el signo significa entonces son ideogramas o sea esos signos son ideas no son propiamente palabras ni son propiamente sílabas son ideas las que se pintan y la manera como se pintan esas ideas tiene una importancia muy grande porque hay un vínculo entre el pictograma la poesía que eso implica y la destreza del trazo entonces ellos tienen que ser pintores y tienen que ser poetas para poder escribir ellos tienen 44 mil caracteres es una salvajada pero obviamente nadie puede moverse en eso entonces cada oficio de la vida requiere el conocimiento de un determinado número de caracteres un campesino requerirá de 3 mil caracteres para poderse manejar en el resto de la vida un estudiante universitario requerirá de 12 mil caracteres y gente digamos muy prestante de nuestra propia civilización que ha estado entre ellos 12 y 14 años ha llegado con trabajo a los 3 mil caracteres pero con trabajo entonces ellos se mueven según la sociedad donde van a estar el número el oficio que van a desempeñar en la vida da el número de caracteres que necesitan conocer y esos son los que conocen entonces van desarrollando esta civilización y hay una época en la Chou que es la siguiente dinastía hay un momento en el siglo V a.C. en el siglo V a.C. pasan todas las maravillas que ustedes se puedan imaginar en el siglo V a.C. aparece en Confucio y la Otsé en la China nace Gautama Buda en la India aparece Zoroastro en Persia es el siglo de Pericles en Grecia es el siglo V a.C. ahí hay una confusión brillante se va formando la espiritualidad de Oriente en ese momento entonces aparece en Confucio y la Otsé Confucio y la Otsé son recopiladores ellos no son profetas ellos no son iluminados y ellos no son dioses son recopiladores de un saber muchísimo más antiguo que ellos ellos lo cogen y lo vuelven un texto y lo hacen leíble para los demás pero ellos no se lo inventan eso no es original de ellos se llama el confusionismo porque el chisme nos lo contó Confucio pero ellos son recopiladores de saberes mucho más ancestrales por eso les digo que hay destellos de misterio en todo lo que esta cultura refleja entonces el confusionismo es un orden social es una manera de organizar la sociedad para que funcione el sentido de la sociedad confusionista es un lugar en el mundo para todos todo el mundo debe tener un lugar unas reglas de juego un comportamiento el problema de la identidad no existe no existe en China porque usted nace notificado según donde nazca si es hombre o mujer si es hermana mayor o menor de familia paterna o materna si es de los tíos si es de los abuelos si es de los primos cada paso que usted da en la sociedad está codificado hay 23 24 dignidades distintas y las reglas del juego son clarísimas y usted es importante en la medida en que haga lo que tiene que hacer cuando toca y como toca entonces toda la sociedad funciona no existe no tiene sentido y no es posible el concepto de individuo son culturas colectivas usted no es importante como sujeto usted es importante como engranaje usted es importante en la medida en que el clan funciona porque cada una de sus partes funcione entonces el sentido de la individualidad y el sentido de la identidad que ocupa tanto del pensamiento occidental en China no es dilema ni entienden de qué trata cuando se pregunta eso si todo el mundo tiene perfectamente claro dónde nació para qué y qué es lo que tiene que hacer entonces eso no significa que no haya rebeliones significa que la regla del juego son de un nivel de claridad muy grande para en el confusionismo no hay una separación entre la vida y la muerte la vida y la muerte son dos caras de un mismo ciclo que es la rueda de la vida la rueda de la vida tiene por una cara la vida y por la otra cara la muerte es decir no eso es una continuidad entonces no hay una separación entre los antepasados y los parientes son parte de una misma estructura los antepasados y los parientes están unidos por un eslabón que es el que mantiene la cadena unida el eslabón que mantiene la cadena unida que es el que produce la posibilidad de encuentro entre el mundo del más allá y el mundo visible el mundo del más allá no es propiamente el mundo de la muerte es un mundo que simplemente hay un mundo que es mucho más visible que otro es así de simple por eso los espíritus están en todas partes porque simplemente están en un plano no visible pero están con todos aquellos que son capaces de crear y mantener los vínculos entre el mundo no visible de la muerte y el mundo visible de la vida son los ancianos los seres del crepúsculo aquellos que se aproximan al atardecer porque la medida de la de la valía en China es la sabiduría entonces un anciano ha sido preparado toda la vida para desarrollar suficiente sabiduría para poder ver en conjunto la sociedad cuando está tan próximo al crepúsculo ellos son los que mandan la sociedad sus líderes siempre son líderes mayores porque para eso se han preparado entonces la soda del pueblo chino es la vejez ahí es que se pone bueno porque ahí es cuando usted ya se la sabe ahí es cuando la cosa tiene gracia y usted ya tiene la serenidad para pillársela y ya ha ido y ha vuelto de todas y de cuantas entonces toda la medicina china tiene el sentido de tener una vejez con la mayor calidad posible porque se trata si la vejez es tan importante eso hay que prepararse toda la vida para eso para que cuando usted llegue a la vejez ocupe su puesto en la sociedad que en la sociedad confusionista es el más importante muchas de las sociedades tienen en los consejos de ancianos la fuente de toda autoridad los chechenos los kurdos los chinos los arhuacos los kogis todos ellos tienen en los ancianos el punto de toda sabiduría entonces porque no son sociedades de consumo son otra cosa entonces que pasa que estos seres son los que iluminan el camino de la gente que viene el primer círculo de autoridad lo dan los ancianos o sea el primero lo da el soberano del soberano al súbdito de los ancianos a los jóvenes de los hombres a las mujeres de los jóvenes en adelante se establecen sistemas de círculos cada uno de esos círculos impone un deber y ese deber son unas reglas del juego entonces esas reglas del juego son las que le notifican a usted quién es dónde nació y qué es lo que tiene que hacer cómo se tiene que mover y cómo no se tiene que mover entonces hay una novela donde se trata esto en la perspectiva del pasado y del presente que es muy bonita y también hice una película de ella que se llama El Club de la Buena Estrella y es una historia de mujeres de cuatro mujeres que juegan mayón en los tiempos más oscuros de la China a veces se mejora la vida y llegan a América y van a tener hijas allá eso ya es en el siglo XX sin embargo todas estas estructuras están presentes ahí entonces porque esto la continuidad espiritual e histórica de la China es impresionante entonces empieza todo el orden confusionista el orden confusionista no tiene buenos ni malos no tiene premios ni tiene castigos no tiene amenazas ni tiene recompensas desarrolla un sentido de la integridad interior un sentido de la moral interior tan profundo que a usted nadie le tiene que decir cómo se debe portar la ética de confucio que sitúa la excelencia en el punto medio rehuyendo los extremos de una ética que yo desarrollo a partir de mi propio sentido de lo que es el bien y el mal eso muchísimo más noche lo llamaría Kant el imperativo categórico y el tipo de la ética que Kant va a promulgar en la ilustración es la ética de confucio mil quinientos años atrás entonces ellos desarrollan todo esto a nivel espiritual a nivel político se inventan las unificaciones las desunificaciones el populismo todo lo que ustedes quieran los experimentos lo que fue la ilustración lo que fue el absolutismo lo que fueron la representación todo lo que Occidente llamaría la modernidad esta gente lo había desarrollado antes de lo Han o sea ya para el siglo I estos ya habían ido y vuelto de todos los sistemas que Occidente descubriría entre el siglo XV y el siglo XX estos desarrollaron todo ello entonces el confucionismo es un orden social que permite que la sociedad funcione a partir de una regla del juego claras y que la gente no tenga premios ni castigos por la bondad de sus acciones sino por su sentido interno del deber y de la propia moral punto cada cual se autorregula porque teniendo las reglas del juego tan claras entonces usted sabe que tiene que hacer y que no tiene que hacer y su propio sentido de responsabilidad con su clan le indica como se tiene que mover ese es el orden social eso es lo que desarrolla Confucio ellos tienen un sistema religioso que es muy complejo porque es el sincretismo de tres religiones que van a formar una visión del mundo esas tres religiones son el confucionismo el Tao y más adelante el budismo entonces ellos cósmicamente son pueblos del Tao socialmente son pueblos confucionistas y anímica y espiritualmente son budistas y las tres religiones van y vienen y coexisten porque ninguna interrumpe los planos de la otra entonces el Tao bueno para el Tao toca que nos relajemos porque esto esto es complicado ellos o sea el principio sobre el cual está basado Occidente es el principio de Aristóteles principio de identidad las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo y de ahí para adelante todo lo demás de ahí para adelante el tercio excluido de ahí para adelante lo que usted quiera el principio de no contradicción es el pilar de la lógica aristotélica y sobre la lógica aristotélica está montado todo la gramática el lenguaje todo o sea todo lo que se hace todos los días es pura lógica aristotélica todo lo que ustedes deducen infieren todo eso es lógica aristotélica pero resulta que aquí el principio de todo Occidente es que las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera al mismo tiempo el principio de la lógica del Tao es que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo es decir el principio de contradicción es el fundamento del Tao Tao significa camino esto la rama de Occidente que entendería esto es la dialéctica es la de Heráclito y es la de Hegel serían pero siempre que uno hable de los griegos con relación a los chinos los griegos son los nietos porque estos están en el siglo VIII antes de Cristo los chinos y que les había rendido para entonces esta lógica habla de una de una manera completamente distinta de concebir la cabeza entonces digamos en Occidente hay una lógica que es la lógica de la causalidad los empiristas ingleses desarrollaron un instrumento para facilitar la creación de la ciencia que consistía en establecer relaciones por causa y efecto eso se llama la causalidad entonces para que yo diga que hay una causa y un efecto yo pongo la mano en la candela y me quemo y cada que la pongo en la candela me quemo razón por la cual el resultado el efecto de la quemadura de la mano fue el haberla puesto en la candela para que eso se produzca cada que la pongo en la candela me tengo que quemar y tengo que quemarme después de haber puesto la mano en la candela y no antes porque si es antes me quemé otra cosa eso es una relación de causa y efecto occidente explica todo así la causa y efecto tiene una un orden o sea hay una cosa que tiene que pasar primero y otra cosa que tiene que pasar después toca que se evaporen las nubes el agua para que las nubes se carguen para que llueva como para que uno diga que llovió porque se evaporaron las nubes ¿verdad? los chinos consideran que la lógica de la causalidad es una de las posibilidades de lo real es decir que eso también existe o si no como Newton ni modo o sea tan existe que se creó la física occidental con eso pero existe otra lógica es la lógica del azar la casualidad que es la lógica en la que los chinos creen entonces en la lógica de los chinos hay una cosa que se llama el instante el instante el tiempo se compone para ellos de instantes los instantes son efímeros pero determinantes una carta astral es el registro del instante en el que usted nació como estaban distribuidos los planetas en ese instante el instante tiene sus propias determinaciones y todo lo que se relacione con el instante entra dentro de la lógica de la casualidad pero todo determina todo es importante el que llegó aquí el que no llegó el que se quedó por fuera el que se sentó adelante el que se sentó atrás el que venía con una disposición de ánimo el que venía con la otra el que entendió el cuento el que no lo entendió el que le gustó todo eso es parte de una cosa que se llama el instante lo que está ocurriendo ya aquí en el instante confluyen cosas que determinarán los tiempos venideros aunque el instante sea fugaz hay una conjugación entre la fugacidad del instante y la determinación del tiempo que eso produce hay gente que dice que los grandes monumentos que China no hizo cosas como las pirámides aunque haya hecho la gran muralla otros dicen que las catedrales de China están en su pensamiento es aquí donde hicieron los grandes edificios en el pensamiento ellos desarrollan ese sentido del instante y ese sentido del instante lo van a captar en unos signos a los que van a llamar hexagramas son 64 hexagramas esos hexagramas tienen unos trazos partidos y unos trazos continuos esos trazos corresponden a una lógica enorme que se llama el yin y el yang el yin y el yang son las dos naturalezas el yin es lo femenino lo nocturno lo suscitativo el yang es lo masculino lo activo lo agresivo en el momento en que cae el atardecer sobre una montaña el sol se proyecta con una luz que cambia a medida que se va ocultando en una parte de la montaña está iluminada y otra parte de la montaña está oscurecida por el cambio que el sol produce cuando se está ocultando la línea que divide el punto iluminado del punto oscurecido de la montaña cuando el sol se está ocultando en el horizonte es la línea que divide el yin del yang o sea esa naturaleza femenina y esa naturaleza masculina son cambiantes son porque las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo entonces los trazos partidos son trazos yin femeninos los trazos continuos son trazos yang masculinos eso me va a dar una figura de seis trazos esa figura de seis trazos me va a dar una lectura del mundo yo le estoy preguntando a esa lectura estoy preguntando cuando yo consulto lo que estamos contando ahorita se llama el ychin el libro de las mutaciones el ychin es la manera como ellos se relacionan con lo cósmico el ychin es una pregunta yo pregunto cuál es el clima cósmico que hay en este instante en mi vida entonces a mí no me van a decir si tengo que comprar la lotería o que le digo si al novio ni si voy a conseguir empleo no es no es eso yo estoy preguntando por el clima cósmico entonces a mí me dicen bueno aquí hay un hexagrama este hexagrama nos da un dictamen este dictamen nos da un curso de acción esto nos da una lectura poética y esto nos dice cómo es el clima cósmico entonces el dictamen tiene las formas los nombres de las diferentes figuras de los 64 hexagramas del ychin entonces le dicen a usted el andariego o la hermana menor entonces ese es digamos como el dictamen el curso de acción entonces a usted le dicen es propicia la perseverancia le dicen a usted es propicio cruzar las grandes aguas o de pronto le dicen la inmovilidad la montaña quieto en primera farinadito ahí sí o le pueden decir el andariego el andariego es el hombre que no tiene hogar y no tiene patria lleva la patria en su corazón y la prudencia con que se comporte determina su posibilidad de supervivencia le dicen a usted el oscurecimiento de la luz o le dicen la mordedura eso le va diciendo el curso de acción pero nada es absolutamente así entonces hay líneas que tienen la tendencia de un cambio esas son las líneas de cambio si mire esto es así pero puede ser de esta otra manera cierto entonces yo le digo usted verá o sea el ichín es más lo que lo en problema uno porque le dicen bueno ahí ahí le dejo usted mire porque no es que a usted le responde que es lo que usted tiene que hacer sino le responde cuál es el clima cósmico para que usted haga lo que le dé la gana eso es lo que le dicen a ellos y como todo eso cambia porque corresponde a instantes por eso el ichín se llama el libro de las mutaciones porque la constante es el cambio lo único real y lo único seguro es el cambio continuo y el fluir entonces ellos lo van desarrollando así hay toda una carreta sobre eso hay un libro que se llama el Tao de la física de Fritof Capra que cuenta una cosa sorprendente las cosas que estaban averiguadas en el Tao Tequín que la OTS se recopila después en el siglo XX en Occidente unos físicos se compraron una casa porque todos tenían muchachitos para poder trabajar juntos y que los dejaran en paz y al mismo tiempo criarlos y todo eso entonces decidieron que era más barato tener una casa donde todos investigaran esa casa se llamó la escuela de Copenhague y ahí empezaron los físicos cuánticos y ahí empezó la gente que empezó a estudiar las partículas subatómicas y cuando los grandes físicos de los finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX encuentran la dureza la tenacidad y lo terrible y lo tremendo se encuentran con el Tao siglo VI antes de Cristo escrito en los tiempos de la OTS y vienen y eso es de aquí descubriendo esto redescubriendo encuentran por ejemplo que el hombre que llegó hacia el extremo occidente se encontró con el oriente que en el extremo está la otra encuentran que cuando el hombre quiso la exactitud porque occidente quiso las verdades eternas la exactitud absoluta la determinación total y el día que la física quiso la total determinación y la quiso tener entre un cajoncito venga le muestro yo la determinación una maravilla nada se le mueve de aquí vea lo más bonito que quisiera occidente era tener la determinación ese día se encontró con el principio de incertidumbre de Heisenberg si usted sabe dónde está una partícula no sabe qué velocidad se mueve y si sabe qué velocidad se mueve no sabe dónde está a ver entonces encuentran la incertidumbre buscando la total certeza descubrieron occidente siempre ha creído que la materia es lo máximo que todo deriva de la materia el Tao habla de la energía y dice que la materia es una de las posibilidades de la energía y estos subatómicos descubren por allá una partícula el cual una partícula que tiene masa cero es decir que no tiene materia pues una partícula que se mueve dentro del átomo y eso es energía si esa partícula existe entonces la materia es una de las características de la energía a ver y los tipos descubren todo eso la cultura de occidente todavía no ha asimilado la importancia de esto y ya se pasó el siglo pero los chinos la tenían clara en el siglo sexto antes de cristo pero le digo que estos inventaron todo entonces ellos van desarrollando una lógica completamente distinta entonces si pilla por qué uno apenas y se les asoma pero no puede entrar por dentro porque son sumamente complejos entonces la estructura del yin y del yang determina todo determina la medicina determina la sexualidad para que una persona pueda tener una calidad de vida como la que se necesita tiene que guardar a lo largo de su vida el líquido vital entonces hay toda una manera de la sexualidad del control de la eyaculación porque ese es el líquido de la vida y ellos hablan que en la sexualidad hay una onda larguísima 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 que es la onda del yin que se prende muy lentamente pero tampoco se apaga con facilidad y hay otra onda de rápido prendimiento que se consume en ella misma que es la onda del yang entonces ellos hablan para que exista una armonía cósmica tiene que haber una adoración de la onda del yang la suficiente para poder satisfacer la onda del yin entonces tienen toda una carreta sobre el control de la eyaculación sobre la sexualidad para encontrar la armonía cósmica entre el yin y el yang y para la longevidad que le permita a los ancianos seguir en la sabiduría y en la salud en el momento en que tengan que guiar las sociedades entonces tienen el yin y el yang afecta a todo porque también en la medicina hay órganos yin y hay órganos yang en el ichin hay trazos yin y hay trazos yang en la primavera hay tiempos yin y hay tiempos yang cuentan sus tiempos históricos como los tiempos de veranos y de otoños y primaveras entonces nunca deja de haber un elemento poético en toda la lectura que los chinos hacen del mundo entonces el Tao es el espectro cósmico y el instante es la determinación última de todos los tiempos por eso porque existe el instante mire usted a veces se va a encontrar con una persona y ese encuentro va a definir toda su vida va a tener la conversación y se encuentran y se pueden hablar pendejadas y no pasó nada y se equivoqué no nada a los ocho días usted estaba esperando un bus aburrido apareció la persona en cuestión se sentaron a tomar un tinto y ahí se definió su vida usted es la misma y la persona es la misma ¿a qué cambia? el instante a usted le presentan una persona que usted ni vio yo soy fulanita de tal a los ocho días se la encuentra o a los seis meses o al año y medio esa persona entra a determinar su vida usted vio una película cuando chiquito o lo impactó totalmente y nunca la pudo olvidar y la vio cuando grande le pareció babosísima o cuando el chiquito la vio no le dijo nada y la vio cuando grande y le cambió la cabeza ahí lo que está cambiando es el instante usted es el mismo es el instante el que cambia entonces el instante es el que va dando las determinaciones y es el que realmente cambia la vida el instante en el que usted dijo o no dijo esas maldiciones que uno dice que tuve que haber hablado ese día y lo dice 20 años después eso es el instante como era de efímero y de determinante que 20 años después usted recuerda el día que tuvo que haber hablado o el día que tuvo que haberse callado la boca cualquiera de las dos si y usted ay pero si yo no hubiera dicho o si yo hubiera dicho es los hubiera son el instante y ese se va ese es efímero así que es mejor pillárselo entonces lo que llaman la no acción del Tao es no contravenir los climas cósmicos en los tiempos de recogimiento hay que recogerse en los tiempos de arrojo hay que lanzarse en los tiempos de prudencia hay que callarse y en los tiempos de valentía hay que enfrentarse ahora como carajo distingue uno eso en eso se les da la vida porque bueno eso es así chévere de decirlo pero píllesela entonces esto básicamente es como surfeando es porque el éxito de los surfistas es no contravenir la naturaleza de las olas es saber cuál es la longitud de la ola para poderla remontar o si no se le llenan las narices de agua y se ahogan y los voltean la vida para ellos es poco más o menos eso es un surfing bien hecho y usted tiene que saber mantener el equilibrio sobre la tabla y entender la naturaleza de la ola y pillarse la siguiente porque si fuera una sola ola que usted persiguiera pero son muchas entonces para ellos la vida es una cosa compleja esto de esto estamos hablando pedacitos así de grandes esto es un pedacito del tao el tao significa camino pero en realidad no hay una definición para eso porque dice cuando una persona le dice a otra que es el tao ninguna de las dos lo sabe si usted cree que lo puede definir ya de hecho no lo entendió o sea si a usted le viene con el chisme que es que esto es el tao y usted ah bueno si ajá nadie no lo entendieron ve entonces esto es una aproximación de lo que es el espectro cósmico del tao por supuesto para que occidente pille esto muy complicado los vietnamitas por ejemplo que son confusionistas porque duraron mil años bajo la dominación china planearon la ofensiva más grande de toda la guerra de vietnam el día de la confusión cósmica del punto astral del tet cuando cambian los animales cósmicos y ese día lanzaron la ofensiva más dura de toda la guerra de vietnam la ofensiva del tet y los norteamericanos necesitaron 250 mil hombres más para mantenerse en combate y los norteamericanos no tenían ninguna idea que la decisión se tomó sobre la base del espectro cósmico del año nuevo chino pero y si les hubieran ido con el chisme que mire es que van a cambiar los animales cósmicos ve entonces por eso es que hay que coordinar una ofensiva generalizada de todo el país ah entonces por eso cada vez que oriente y occidente se encuentran en un conflicto se hacen unas maldades horribles pero no entienden para nada ellos van desarrollando esto y a medida que van desarrollando esto aquí no nos hemos unificado estamos en el siglo sexto antes de cristo en la dinastía chau apenas y estamos en los albores de la civilización y mire donde vamos entonces luego aparece un tipo que se llama chi huanti ese es el unificador de la china los chinos todo lo que les pasa les pasa alrededor del río yanzé y del río amarillo esos dos y es alrededor por eso la primera ciudad es Luyán que queda alrededor del amarillo y luego es Xián que queda entre los dos y es alrededor del río y del río amarillo ellos son gigantescos miren si lo seguimos acá ellos son realmente enormes y son ríos que pueden cambiar de curso cualquier día entre estos dos transcuye la civilización china en un principio hacia la zona del mar luego hacia el centro luego hacia el sur luego hasta que se va a formar toda pero es alrededor de estos dos ríos que fueran como el Tigris y el Éufrates solamente quedaría unas 25 veces el Tigris y el Éufrates porque esto es en enorme China tiene hoy 9 millones de kilómetros cuadrados es del tamaño de Europa de Europa toda hay diferentes horas y hay ciudades desde donde hay 8 horas de una ciudad a la otra dentro de la misma China entonces esto es en gigantesco entonces Chi-Wan-Ti los va a unificar y Chi-Wan-Ti va a desarrollar por todo este asunto de la inmortalidad de la que es la muerte como una continuación de la vida y la muerte como el rango que usted tenía en la vida también las dignidades se transfieren al más allá con todo eso hay una manera el emperador Chi-Wan-Ti desarrolló una forma de que lo acompañaran hasta la tumba hicieron en bloque digamos la factura era era más o menos en serie pero los rostros eran completamente individualizados una serie de escultores en barro rojo llamado Terracota crearon seis mil guerreros la factura del cuerpo es más o menos estándar el rostro es de cada uno de los soldados chinos que había en ese momento cada rostro es distinto cada peinado es distinto cada gesto es distinto tenían los caballos tenían las armas tenían todo el emblemaje de la guerra ellos son los guerreros Terracota después de la muerte del emperador Chi-Wan-Ti vinieron tiempos turbulentos esto quedó enterrado bajo tierra luego otra vez apareció quedó enterrado por el tiempo y en 1974 un obrero estaba haciendo una excavación estaba abriendo un hueco niquiera estaba haciendo una excavación y se encontró con el ejército Terracota y vio los seis mil guerreros ahora hay cuatro fosas los seis mil guerreros son de la fosa uno así que que es lo que va excavado del setenta y cuatro para acá en el resto no sabemos cuántos son los guerreros Terracota aún hoy no lo sabemos porque nos ha ido el tiempo en excavar la fosa uno que es donde están los seis mil guerreros Terracota uno por uno y están con sus rostros desde la época del emperador Chihuantí el hombre que unificó la China alrededor de la dinastía Chou y antes de la del emperador Chihuantí es donde empieza la construcción de la muralla china eso dura como ochocientos años haciéndose sin afán no hay problema para trancar contra las tribus del norte que siempre son la mayor amenaza las tribus del norte además que en el no era paranoia mire que en el norte es de donde van a venir los mongoles no es que esta gente sea preocupada es que aquí era donde estaban las tribus más bárbaras que luego entrarían a la China entonces Chihuantí unifica la China y una vez que la China se unifica se va a expandir y la expansión de la China va a ser el tiempo de los Han y el tiempo de los Han va a ser tan esplendoroso que la raza china se llama por ellos o sea los chinos ancestrales se llaman a sí mismos chinos Han la raza mayoritaria es Han por esta dinastía esto arranca como desde ahorita estamos en el 350 antes de Cristo al año más o menos 200 después de Cristo en la era Han es decir cuando el mundo llega al cristianismo en occidente mire todo lo que les ha pasado esto de decir antes y después de Cristo lo aclaramos para todas las civilizaciones antiguas es una medida occidental que todo lo tiene sentido en occidente para ellos esto es otra cosa en el siglo primero en la era Han llega la influencia de una doctrina que tuvo su origen en el siglo sexto antes de Cristo había nacido en un jardín bellísimo completamente rodeado de licias un tipo que se llamaba Gautama Buddha y su madre nació adulto él y su madre lo sumergió en toda clase de esplendores para ahorrarle cualquier tipo de sufrimiento o de pesar lo metió en una burbuja donde no se viera nada que le produjera dolor y es digamos los padres donde las madres donde pudieran hacer eso encerraban a todo el mundo en cristalitos de esos que usted se voltea y les cae la nieve y los tendrían ahí con tres renitos lo más de divinos pero eso no funcionó ni con Buda un día porque la vida es inevitable Buda se les escapó del jardín a ver que era la pendejada muerto de la curiosidad encontró un hombre anciano encontró un hombre enfermo encontró un hombre moribundo encontró un hombre pobre y se dio cuenta que existía el sufrimiento y no quiso ya más volver a su jardín y empezó a salir por el mundo y tiene la revelación de Gautama y empieza a llevar tiene toda una cantidad de aventuras intenta volverse un santón y entonces no se vuelve a bañar pero la jartera lo hace que se dice no la negación de la vida no es para mí pues chévere que haya santones pero yo no quiero ser de eso sigue andando y descubre que la causa del sufrimiento es el anhelo es el deseo si usted está el deseo en el sentido budista es muchísimo más allá del sentido sexual es el anhelo de todas las cosas de la vida si usted no quiere morir y no quiere morir y no quiere morir nunca pues se fregó porque todos somos mortales a ver entonces aferrarse a lo imposible produce sufrimiento el apego produce sufrimiento el no poder dejar que las cosas entren y salgan de su vida produce sufrimiento entonces empiezan a desarrollar una actitud espiritual que se trata de encontrar un camino medio donde usted transite en el cual poco a poco se vaya dejando lejos el apego hasta que llegue a un punto de no apego que no es un lugar sino un estado que ellos llaman el nirvana es el punto de no apego el budismo ahora esto lo puede hacer dentro de los monasterios y entrar en la en la en la prédica y en la vida monacal son los monasterios budistas o usted lo puede hacer en la vida cotidiana con una actitud interior pero tiene que hacerlo de una manera que su corazón pueda entenderlo porque es que si usted se va a tratar de combatir los anhelos a san andrecito se antoje todo si entonces pues tiene que tener cierto recogimiento para poder desanhelarse si digamos tiene que tener una cierta distancia frente al mundo para que los anhelos no se le vuelvan chivas gangas buenonas es una como una una cierta actitud espiritual que hace que usted no se apegue a todo lo que va viendo para que el corazón no se tenga que desprender de cada cosa de la que se agarra porque es mucho mucho peso entonces eso es lo que va y el budismo trae una cosa bellísima el budismo trae la compasión sobre todo a religiones que son tan fuertes como va a ser Shinto en Japón o como es el hinduismo en la misma India él les da la misericordia el budismo no es tan importante en la India porque el hinduismo ya tenía 7000 años para entonces ya era muy antiguo también y es una religión total o sea en el hinduismo cabe todo usted llega con un dios nuevo y dice córrase y usted lo pone ahí y ellos le abran campito tienen 3 millones de dioses solamente para explicarlo cuán infinita es la divinidad entonces no es en la India donde el budismo va a desarrollar su verdadera influencia es en la China es en la China donde el budismo va a tener esta complementariedad espiritual que a un mundo cósmico y a un orden social le va a dar la presencia de una actitud vital frente a la vida que es el budismo entonces llega a través de la ruta de la seda es por la ruta de la seda que va a llegar el budismo al China y el emperador amarillo había tenido en ese momento el sueño de un ser luminoso vestido de soles que traía un mensaje y era cuando llegaba uno de los delegados de Gautama Buda con el mensaje del budismo entonces viene la era de la seda la era de la seda arranca del tiempo Han que es contemporáneo de los romanos y va a terminar en una época con los mongoles y va a morir definitivamente con los descubrimientos porque los descubrimientos del océano atlántico convertirán a la seda a la línea janseática y al mediterráneo en rutas interiores al convertirse el mundo en una cosa mucho más más ancha la ruta de la seda cuenta la leyenda que había un padre que se ausentó durante tres años y su hija la princesa lloraba de angustia porque el tipo que fue para la guerra y ella dijo con el que me traiga este tipo yo me caso con él porque yo no resisto la vida sin mi padre y al cabo de tres padre a caballo y ella lo abrazó lo besó se murió de los picos la delicia y el caballo lo amarraron en el establo se resolvió la cosa y arrancó el caballo a montarla y el caballo monta la y montela y esto el caballo mejor dicho no se dejaba en paz hasta que un día ella le contó al papá yo le prometí que con el que el que lo trajera a usted yo me casaba con él y que algo con el caballo entonces el papá dijo no nos encartamos con este caballo esto está muy complicado entonces cogieron al caballo y lo mataron le quitaron el cuero y lo expandieron pusieron el cuero así extendido sobre el césped la muchacha caminó cerca del cuero y el cuero la envolvió por completo y la trepó en un árbol de morera y ese es el origen del gusano de seda y así cuenta la leyenda que los chinos conocieron la seda y la seda empieza a convertirse en una gran maravilla y la ruta de la seda es el verdadero contacto entre las civilizaciones es por la seda que se van a conocer los pueblos porque la ruta de la seda arranca en lo profundo de la china viene por esta parte y va pasando por la por Cachín va pasando por la cuenca de Tarín va pasando por Bamián lo que ahí es Afganistán va pasando por Isfahan y Kashgar lo que es Persia va a pasar por Palmira lo que es Siria ahí es un quiebre que coge por Turquía y otra coge por Alejandría hasta que atraviesa el mar y va a llegar a Roma esa era la ruta de la seda la primera vez que los romanos vieron la seda casi se mueren fue en unos estandartes de los ejércitos persas y quedaron paralizados no ante la fuerza sino ante la sutileza cuando vieron a todo el ejército persa con los estandartes de una tela que se deshacía de mirarla en el viento quedaron paralizados por la belleza y no podían entender de donde venía algo tan hermoso y así fue que los romanos conocieron la seda y los romanos eran vanidosos y alrededor de la seda se inventaron la moda y la moda surgió del invento de la seda y la seda se convirtió en una moneda que además no era inflacionaria porque se deshace entonces toca volverla a hacer otra vez y la seda determinó el curso de las civilizaciones durante más de 10 siglos y la seda venía de China y nadie sabía esa vaina que era el secreto los chinos son buenos para los secretos no hay duda y este de la seda se la tenían reguardada y ellos tenían una cosa que se llama la diplomacia de la seda la diplomacia de la seda consiste en que los chinos para protegerse de las tribus bárbaras chinizan a todo el mundo que queda alrededor de ellos lo hacen parte de su cultura y tienen una cultura tan fuerte que casi nadie se pudo nadie se pudo sustraer a la influencia china ellos se van a expandir por Vietnam por Corea toda esta zona ellos se van a expandir a sudeste asiático en tiempos Han a Vietnam a Corea a una parte de Japón todo hasta llegar a tener el reino que hoy tienen entonces en la India en el Asia hay dos civilizaciones en el lejano oriente la China y la India y sale usted es tributario de una o de la otra la otra es Irán ya más al occidente pero en el lejano oriente esas dos son las dos grandes civilizaciones y cada uno de estos pueblos es tributario de alguna de las dos por ejemplo los vietnamitas vienen de China pero los combeyanos de la India Vietnam estuvo mil años bajo la dominación china entonces lo que hacían los chinos era que como les tocaban unos pueblos algunos muy muy primitivos ellos cogían y cuando había una tribu bien salvaje bien bestia con cuatro burras y un camello le mandaban la princesa más divina esas que flotaban y levitaban todas nubiles y llegaban estas princesas con sus sedas y con sus mil años bajo la dominación china entonces lo que hacían los chinos era que como les tocaban unos pueblos algunos muy muy primitivos ellos cogían y cuando había una tribu bien salvaje bien bestia con cuatro burras y un camello le mandaban la princesa más divina sería China esa es la diplomacia de la seda y así que fueron chinizando a todo el mundo sin comerlo ni beberlo con adito de perro les llevaban estos esplendores de princesas y usted no sabía ni dónde dentarla eso no había ni un asientico en ese barro o en ese pedregal para dentar esta princesa pues que se nos deshacía de mirarla con esos ojitos entonces así fue a punta princesitas fue que chinizaron todos los pueblos de al lado entonces una vez había una de ellas que era loca por los trajes de seda pero enloquecida y no había entonces el marido le dijo usted cómo va a hacer cuando se le acaben los trajes de seda no va a poder volver a China porque esas no podían volver nunca qué va a hacer y la convenció de que llevara gusanos de seda en su trán tocado ella los llevó a escondidas y a partir de ahí viene un reino enorme que queda allá hacia el límite que es el reino de Kushan que queda en el límite de lo que va a ser la China con lo que después va a ser Nepal y Afganistán esta parte de acá y ahí va a haber un reino poderosísimo pero es a través de esa princesa ese es un reino budista que el mundo conoció el origen de la seda que se supo que era exactamente el gusano de seda entonces ellos van a desarrollar todo esto y la ruta de la seda va a determinar el curso de occidente y de oriente a lo largo de los siglos y es por la ruta de la seda que se va a conocer el budismo y el budismo va a tener su mayor influencia en China donde está la gran escuela después va a llegar a Corea si ustedes ven la bandera coreana tiene el círculo con la línea curva en la mitad y los dos círculos alrededor que es el símbolo del yin y el yang esa línea es la que les digo que es la línea soleada o la línea sombreada en el atardecer de una montaña porque una de las escuelas importantísimas llega a Corea pero llega por la vía de la China o sea todos los chismes les llegan por la vía de la China entonces ellos van desarrollando todo esto en tiempos de los Han y cada uno va haciendo lo suyo porque luego llegan Tsui y los Tsui la dinastía Tsui va a ser un canal que va a unir el Yangtze con el amarillo esos son 800 kilómetros de aquí a Cartagena un canal que une el país o entre el Orinoco y el Magdalena como quiera pero es un canal de 800 kilómetros que le dio un desarrollo a toda esa región alrededor del regadío y el control de las aguas esta gente se inventó ahí entre chiste y chanza la imprenta la brújula el papel se inventaron las cometas los paracaídas la fuerza centrífuga para determinar los exámenes de laboratorio se acuerda que usted lleva una muestra de orina a un laboratorio y eso lo centrifugan para que se separen las partículas y se puedan estudiar eso es un invento chino todo lo que usted quiera es un invento chino esta gente bueno el abaco toda una gran cantidad de cosas a nivel político a nivel social y a nivel científico son inventos chinos la navegación en la forma que van a hacer las carabelas son inventos chinos mirando como nadan los patos entonces ven que los patos se van como de para atrás y como de para adelante así chonchamente pero no se hunden que entienden la naturaleza de las aguas entonces por el modelo de los patos hicieron la carabela y un día salieron y el mundo les pareció tan soso que quemaron todos esos barcos y no volvieron a salir pero no pues que aquí esto es chimpísimo esto no hay nadie que tenga nada que se nos parezca entonces no quisieron volver a salir como porque como pa que que chisme les iba a llegar a ellos que ellos ya no tuvieran y la verdad era difícil sorprenderlos estaba grave entonces esta gente sigue su desarrollo los sui hacen semejante canal y después y después de los sui vienen los tanques una era pero poderosísima la era de los grandes inventos que corresponde a lo que los europeos llamarán el medioevo porque hay una cosa muy particular con la edad media eso solo le pasó a Europa y a cuatro países eso es casi Schengen pues porque eso le pasó a Inglaterra le pasó a Italia le pasó a Alemania y le pasó a Francia porque ni quiera España España era un era el califato de Córdoba entonces como esos pueblos entraron en una etapa de atraso histórico y de belicismo muy grande durante diez siglos mientras el resto del mundo florecía esos pueblos se hicieron colorealistas y luego quedó que lo que les pasó a ellos le pasó a todo el mundo lo que ellos llaman la edad media que es cuando ellos consideran que estaban en palos era el tiempo de los incas mayas y aztecas aquí era el tiempo de la poderosa civilización islámica y el calefato de Bagdad en Oriente era el tiempo Tang en China era el tiempo Gupta en la India mejor dicho los únicos que estaban en palos eran ellos y la montaron de que todo el mundo en palos entonces que la edad media no es la edad media entre qué y qué primero que todo media de cómo o qué entonces ellos universalizaron su historia que no es sino de ellos nadie más andaba en esa jugada entonces lo que los europeos llaman la edad media lo que pasa es que ellos después escribieron la historia en el siglo XIX durante toda la era colonial pero lo que ellos llamaban la edad media no les pasaba sino a ellos ese era el tiempo Tang en que los chinos eran maravillosos después viene la Song y en tiempos de la dinastía Song es cuando llegan estos que es cuando nace el hombre con la marca de sangre en la mano cuando nace un bebé con la marca de sangre en la mano dice la profecía que él unificará a los pueblos de la estepa el tipo se llamaba Temujim la gente lo conocería como Gengis Khan y arrancan del peladero más espantoso esto es un desierto frío la estepa es un desierto frío lleno de piedras ahí para donde uno se mueve a todo cualquier cosa es cariño porque aquí vea esto es un peladero grave entonces allá nacieron un poco de tribus que no hacían sino cascarse entre ellas hasta que éste las unifica y alrededor de unos caballos muy fuertes que son los caballos tarpan que tienen unas patas como las de Maradona pero cuatro y se mueven a la velocidad del clavo y tienen la pezuña que es capaz de arraigar en el pedregoso terreno de la estepa esos caballos pueden andar 180 kilómetros diarios y esos caballos utilizados de la manera como lo hacen ellos van a ser un arma mortal estamos hablando de los mongoles y los mongoles lo que hicieron de raro fue que descubrieron el estribo vea que no tiene uno que ser tan complicado descubrieron el estribo no es más entonces al descubrir al inventar el estribo las manos les quedan libres están atados por los pies al caballo y al tener las manos libres pueden disparar hordas cielos de flechas contra los pueblos sedentarios y arrancan por el corredor de la estepa del asia desde la mongolia interior hasta hungría y acaban con todo el que se encuentre porque tienen una consigna que primero eran las torres de cráneos y luego las de ladrillos y pulverizaban lo que llegaban donde llegaran los mongoles pagados por los europeos porque retrocederon el asia mil años el tiempo suficiente para que los europeos alcanzaran el renacimiento y la modernidad y ahí se produce la fractura entre lo que es la modernidad y el tiempo de las grandes civilizaciones o sea ni que los hubieran pagado todas las agencias de viajes europeas les destruyeron todo el asia tiempo y se trancan en Hungría porque se le muere el hijo el tío abatucán y el otro apesadumbrado se devuelve si no estarían mínimo en california entonces los mongoles destruyen todo eso pero los mongoles tienen una civilización muy inferior a los pueblos que gobernaron y que dominaron ellos saben eso entonces los mongoles lo que hacen es que cuando se quedan ellos a la final se quedan ahora una horda mongola ellos pueden arrastrar tres millones de caballos porque cada uno tenía un caballo el que montaba otro el que comía y otro el que le iba le iba dando líquidos entonces cuando movilizaban tres millones de caballos acaban con todas las fuentes de agua con todos los jardines por eso se habla de una cantidad de jardines que existían en el paella del Tigris y el Eufrates que ya no hay nada ahí dicen que la pasada de los mongoles secó una cantidad de fuentes que antes eran muy muy fértiles y ya no son entonces estos llegan a China y la despedazan y luego ellos se convierten en las civilizaciones que ellos dominaron entonces en el mundo árabe serán musulmanes en el mundo persas serán persas y aquí se van a convertir en una dinastía la dinastía Yuen la dinastía Yuen es mongol y ahí viene la segunda generación de ellos que es Kublai Khan y es en la época de Kublai Khan que va a llegar el italiano con sus otros dos parientes que le han dado la vuelta al mundo que será Marco Polo y Marco Polo es el que va a contar cómo es la China pero quién le puede creer aquello el nivel de maravilla que la China el tipo primero se quedó 23 años de la curiosidad y luego cuando fue con el cuento pero quién le iba a creer que esta gente tenía las brújulas que esta gente tenía los instrumentos de navegación que esta gente tenía los sábacos que esta gente tenía todo ese montón de cosas los canales de regadío los arietes pero quién le iba a creer que la China tenía hecho que eso existía nomás para imaginárselo y cuando el tipo llega Occidente no lo puede creer y la referencia que se tiene durante mucho tiempo son los viajes de Marco Polo ellos siguen desarrollándose después de los mongoles viene la Ming y la dinastía Ming es la que vuelve a reconstruir todo el sistema averiado por la era mongola y vuelve a dar un sentido profundo a la China otra vez la historia china es turbulenta es de altibajos entonces ellos tienen unas épocas gloriosas y luego se despelotan y tienen unas épocas gloriosas y así eso es eso no es homogéneo ningún pueblo por grande que sea lo es todo el mundo tiene sus tiempos turbulentos y nadie nació grande ningún pueblo nació para ser la gran civilización se fue construyendo con los tiempos y las generaciones nadie nació tan ovni que bajara a la tierra ya de una vez sabio ni ellos todo lo tuvieron que inventar los exámenes se inventaron los exámenes todo el sistema de comprobación académica se lo inventaron los chinos así que cada vez que alguien saca una hoja chino por un sistema de meritocracia para que no gobernaran los hijos de fulanito ni la gente decente ni la gente vieja los capaces y la manera de poder distinguir quién era capaz era a través de las pruebas de los exámenes entonces eso nomás es un cuento chino ya por ahí o sea ya por ahí uno le va contando que todo eso son los exámenes y lo que va a poner ahí también se lo inventaron ellos entonces esta gente va desarrollando su imperio los Ming aparte de los jarrones también recuperan el sentido profundo de la China averiada por el tiempo mongol les da una xenofobia profunda porque pues los mongoles la montaron mucho entonces los Ming van a dejar digamos un tiempo que China se aísla China resuelve sus problemas aislándose y tal vez es el único pueblo que lo logra de esa manera ellos se encierran y lavan la ropa sucia adentro y de ahí vienen a ver cómo hacen ellos siempre habían podido solucionar sus crisis así luego viene un pueblo del norte que son los Manchú y los Manchú son ya la última la última dinastía ellos bajan desde las tribus del norte y eso es cuando ya los centros se van a desplazar hacia Beijing hacia Pekín entonces esto ya es una zona que queda cerca a una parte que es la Manchuria y ahí viene la gente Manchú y la gente Manchú va a montar la última dinastía que dura de 1644 a 1911 que termina con Buji y el último emperador entonces esta dinastía mientras logra capotear con esplendor el mundo chino vale es cuando entra en decadencia que esto se descompone entonces mientras tanto ellos logran mantener el esplendor de los Ming un buen rato hemos conocido esplendores y caídas el tiempo tanque era una maravilla el tiempo llueve no tanto pero bueno el Ming chévere y el Manchú ahí vamos y en el siglo XIX la China ya empieza a tener sus más grandes dolores de cabeza en el siglo XIX el orden confusionista se resquebraja pero bueno llevaba 1500 años no puede uno tampoco decir que fuera una cosa inestable y efímera ya 1500 años funcionando se resquebrajo el orden confusionista y no hay nada que lo suplante y en el momento si se resquebraja el orden confusionista es como que se le venga a uno el yance o el amarillo encima porque es un orden social el que colapsa cuando colapsa el orden social confusionista ellos no alcanzan a inventarse nada cuando Occidente ya se ha vuelto colonizador entonces la China se fragmenta cuando Japón se unifica mientras tanto en el lejano Japón la dinastía Meiji ha creado un proyecto para los siguientes 400 años ha unificado los shogunatos y ha creado un modelo imperial que en la era de la industrialización aspira a ser un proyecto industrial y que luego será un proyecto militar los japoneses tienen mucha gente poca tierra y poca la naturaleza no los dotó sino de un gran ingenio porque no se da acá y nada allá pero ellos saben dónde se da entonces los japoneses se levantaban por la mañana en ese peladero donde viven muy bonito pero sin muchos recursos y miran enfrente una enorme rica y deliciosa manchuria grande en espacio vital cosa que necesitaban llena de hidrocarburos para poder desarrollar el proyecto industrial una maravilla esa manchuria y le hacen ojitos y le hacen ojitos a la manchuria y allá van a llegar y en el momento en que los chinos se fragmentan los japoneses se fortalecen y pin les hacen el viajado y ahí les quitan Corea pin en el siglo XIX mientras tanto Inglaterra con ojos de perro hambriento se está desplazando por todo el mundo hasta llegar allá y llegan allá y conquistan a los chinos y se van metiendo por allá también los ingleses tienen mañas malucas tenían unos clubes que decían prohibir la entrada a los perros y a los chinos en China y llega el colonialismo el colonialismo es una tenia se traga todo lo que usted come es como si alguien llega a su casa se le come la nevera le desocupa el mercado se le sienta en la sala y lo mira mal y lo mira mal porque además lo mira por encima el hombro y lo pone a dormir en el cuarto de atrás entonces llega el colonialismo chino y cuando llega el episodio chino ahí hay un episodio muy complicado en tiempos del rey Jorge III habían enviado un emisario a China los británicos un embajador el emperador chino miró al embajador de arriba abajo y le mandó una cartica al rey Jorge III diciendo que a él le parecía entendible que una isla remota que quedara al otro lado del mundo quisiera conocerlos a ellos por supuesto no creía que los pudieran entender así que no se molestaran en mandar emisarios todo lo que ellos necesitaban ya lo habían inventado así que no había nada de ellos que necesitaran que muchas gracias que muy amable que chao le llega el rey Jorge III de Inglaterra cuando Inglaterra ya era una tremenda es esta cartica dice estos manes óyeme y cuando van a llegar los chinos los ingleses después los ingleses descubren que los chinos no necesitan nada a ver nada no compran nada no necesitan nada no se untan nada nada entonces dicen bueno pero ellos tienen que consumir alguna vaina porque como hacemos que no necesiten nada se han puesto a sembrar opio en la India y hacer un contrabando gigantesco de opio a ver si volviendo los adictos los vuelven consumidores de algo así de villano como suena entonces el opio las opiáceas son unas sustancias que sustituyen las endorfinas en el cuerpo y las endorfinas son las sustancias que producen la tolerancia al cambio lo que hace que usted tenga hambre y puede esperar hacerse una carne asada y no se caiga en la calle eso son las endorfinas cuando usted se pega un machucón después del madrazo siente un calorcito en el dedo eso son las endorfinas lo que le permite salir a las 8 de la mañana en un frío bogotano tenaz y estar asado al mediodía y que el cuerpo tolere el cambio del frío al calor eso son las endorfinas lo que pasa después de un ejercicio eso son las endorfinas lo que pasa después de un orgasmo eso son las endorfinas son unas sustancias que cubren una gran cantidad de necesidades del cuerpo las opiáceas las sustituyen entonces cuando usted está consumiendo opiáceas el cuerpo deja de producir las endorfinas porque hay una una interpelación artificial como con la insulina pero digamos como si usted hiciera eso entonces cuando usted deja de consumir las opiáceas el cuerpo ya no se las produce y tampoco las tiene porque no se las está inyectando entonces o no las está consumiendo de alguna manera entonces la ausencia de endorfinas produce un dolor visceral porque deja el cuerpo en el estado de indefensión de un bebé siete mesino fuera de la incubadora que eso es que todavía no tienen uñitas entonces usted queda completamente indefenso frente al frío al calor al hambre a la seda al dolor y eso que es tan pavoroso es un síndrome de abstinencia por eso los encierran en celdas aconcholadas para que casquen tranquilos y no me maten de eso entonces eso es lo que produce el opio generalizar el consumo de opio en un país es hacerle un daño colosal además el opio queda y duerme entonces todo el mundo todo bien ve y entonces ¿a qué horas se mueve esto? y fuera de eso es un contrabando o sea que ataca las divisas del país porque está está creando fuga y de billete entonces los chinos mínimamente prohíben el contrabando de opio oígame porque también ¿cómo hacemos? y los ingleses les declaran la guerra por prohibir el contrabando de opio y como esto es pelea de tocha con guayaba porque lo estaban descompuestos los chinos y los ingleses eran los duros del planeta les ganan las guerras del opio y les obligan a abrir los puertos y ya que estamos aquí les quitan a Hong Kong pero los ingleses como un tan glamuroso no se les nota pero todo esto lo hicieron en China China queda sometida y empiezan rebeliones nacionalistas y rebeliones nacionalistas que no alcanzan a revertir la situación la más grande es la rebelión Taipei donde van a morir 20 millones de personas las cosas en China son increíbles las proporciones en China son totalmente increíbles tratando de buscar una salida nacional existen las sociedades secretas en vista de que no puede haber partidos políticos existe la sociedad del loto blanco la sociedad de la linterna roja toda la sociedad secreta los juramentados tratando de ver a ver cómo le hacen y en esa época un día instalaron los telégrafos entonces los telégrafos vienen en la época en que instalaron los telégrafos ya en 1900 va a venir una inundación del Yangtze y una inundación del Yangtze eso toca no verla no sé si ustedes se acuerdan hace como dos años se desbordó el Yangtze y las imágenes de los noticieros eran un millón de chinos cada cual con un saco de arena tratando de trancar el Yangtze y no podían eso es una inundación del Yangtze eso es una cosa muy terrible se les vino el Yangtze encima entonces una de estas sociedades dijo que la telegrafía había perturbado los espíritus del viento que los espíritus del viento habían perturbado los espíritus del agua y que los espíritus del agua habían caído sobre el pueblo chino y que a eso se debía la rebelión del desbordamiento del Yangtze y que por lo tanto los extranjeros eran los culpables de que se hubiera venido encima el Yangtze y que por lo tanto iban a matar a los extranjeros y cogieron 500 extranjeros cristianos misioneros que venían en China y entonces cuando uno ve a Ingrid Bergman con todos los huerfanitos y a Charlton Heston y todo esto tratando de salvar a todo el mundo y van a protagonizar una cosa tenacísima que se llama la rebelión de los boxers se llamaban los boxers por la forma de pelear en una forma marcial porque estaban vestidos de rojo y porque decían que ellos practicaban una disciplina de tal naturaleza que bien hecha no los penetraban las espadas entonces cuando usted veía un boxer atravesado por una espada y en la calle decía vio por indisciplina porque esta vaina tiene que ver bien o sea eso le pasa por andar despistado eso toca a lo serio entonces los boxers van a tratar de enviar una rebelión y mientras tanto la emperatriz no puede nada y ella tiene un hijo que va a intentar hacer las reformas y el hijo no ella lo coge y lo entierra lo entierra lo encierra en el cuarto y no lo vuelve a dejar salir lo tapia entonces no puede hacer las reformas el sentimiento de estar totalmente embargados por los extranjeros les hace sentir una impotencia terrible y no pueden encontrar el camino a la modernidad y perdieron el camino hacia el pasado mantener a la china totalmente desprovista de su tiempo o sea ya el hilo con el pasado se perdió toca inventarse otra vaina ellos no pueden ni encontrar el camino hacia el pasado ni adoptar la modernidad la emperatriz quiere volver al pasado no se puede y su hijo quiere entrar a la modernidad y ella se lo impide físicamente entonces entra en una crisis pavorosa y al entrar en esta crisis tan terrible la rebelión de los boxers es una expresión desesperada de lo que es un pueblo sumergido en el caos y en ese momento como es una rebelión con 500 rehenes occidentales pues eso si va a tener miniseries y eso si porque Charlton Heston imagínese allá preso como entonces las potencias occidentales son muy salvajes esos chinos toco ir a sacarlos de ahí a ver común y corriente y entonces en ese momento 14 países invaden militarmente a la China o sea que la rebelión de los boxers lejos de expulsar a los extranjeros da papaya para que entren militarmente allá y ahí si como entra a Japón entra a Inglaterra entra a Francia Alemania hasta Polonia o sea cualquiera que tiene un fierro de papaya y los chinos van a quedar totalmente atomizados en lo que una vieja tortura se conoce como la muerte de los mil pedazos que consiste en picar a alguien en pedacitos estando todavía vivo ellos conocieron la muerte de los mil pedazos China se destruye en el siglo XIX y China con ese tamaño de población si es que en la época de los romanos el imperio romano tenía en una época tuvo 50 millones de habitantes eso tenía China el imperio romano digo todo todo el imperio romano es decir con Siria con Judea con Armenia ellos tenían el tamaño de población del imperio romano suave con esos tamaños de población a la hora que se despeloten vienen las hambrunas y una hambruna en China eso si es indescriptible entonces vienen las hambrunas en el siglo XX y esto coincide con el fortalecimiento del Japón y ahí hay una historia que es un tipo los chinos son los hijos del cielo ellos son los hijos del cielo y ellos son los señores de los 10 mil años el último de la dinastía Manchu se llamaba Puji era el señor de los 10 mil años cuando a usted lo han criado sintiendo que usted es el señor de los 10 mil años y una curte de nucos se arrodilla cuando usted sale a tomar el sol por la mañana y cuatro concubinas lo miran usted si no es emperador como que se va a poner a ser el último ¿a usted cómo le va a ocurrir que una dinastía que data de tiempos imaginarios se le va a acabar a usted en la vida? es que eso es uno muy de malas el último de las dinastías siempre es la mayor tragedia para un ser humano porque no hay peor tragedia que haber sido el último de un tiempo extinto quedan como los dinosaurios en las glaciaciones Puji queda sumergido en un tiempo inexistente preparado para un pasado en el tiempo en que llegó el futuro entonces Puji se lanza al mundo sin ninguna defensa toda la vida encerrado en la ciudad prohibida y en ese momento se acaban las dinastías sin nombre a la república en 1911 y el tipo queda pero ¿cómo? entonces él se va a casar con una mujer que es Han y como ella es Han y él no él es Manchu él no va a entender de qué se trata la trampa los japoneses ya tienen invadida la Manchuria y la van a rebautizar Manchukuo que significa Manchuria japonesa la Manchuria estaba en disputa con Rusia por eso derrotaron a los rusos en Puerto Arturo entran a la Manchuria y empiezan a sacar a quitar el chino como enseñanza y para legitimar la invasión de la Manchuria que es la base del proyecto de expansión japonesa para eso van a coger a Puyi de pendejo y lo van a nombrar emperador de la Manchuria y como el tipo era el señor de los diez mil años si él no era emperador no era nada y a él le parece además que él creyó que como Hirohito también era emperador y era un tipo pollo como él él pensó que esto era una cosa entre emperadores pero no de los japoneses con los chinos la que entendía toda la jugada era ella porque ella era Han pero a ella no le pararon bolas entonces el tipo fue y llevó a su pueblo al desastre al facilitar la invasión japonesa entonces van a entrar los japoneses van a entrar los ingleses va a entrar todo el colonialismo duro a despedazar a la antigua China China lograba solucionar sus problemas mientras se pudiera aislar pero ahora no puede porque la han obligado a abrir los puertos la obligaron a abrir Shanghái le quitaron a Hong Kong entonces China no tiene el recurso de enconcharse para solucionar sus crisis ella tuvo crisis como esta antes pero ellos encerraban y arreglaban sus diferencias como las parejas que pelean mucho pero ni cual se quieren en algún momento se arreglan y se dan piquitos pero se va uno a meterle y le cascan entre ambos entonces resulta que ellos entre ellos arreglaban la vaina de una u otra manera cambiaban de dinastía montaban otra historia algo se inventaban ellos que son tan inventores pero ahora no pueden hacer nada nada porque no se pueden aislar no se pueden encerrar el mundo se globalizó el mundo se globalizó en el siglo XVI en el siglo XIX en el siglo XX y a finales del siglo XXI ya esto es un hecho de satélite pero esto es un hecho desde que empezaron a salir los barcos hacia el Atlántico ahí empezó la globalización ahora en este momento la China no pudo hacer nada porque ya no se pueden esconder ya no quedan lejos ya cualquiera puede ir allá ya los han despedazado y los desprecian y en el momento en que ellos entran en esto va a estallar la guerra civil van a estar invadidos por los japoneses despedazados por los extranjeros en la ruina económica inundados de opio llevados lo que llaman llevados pero ellos saldrán de sus cenizas ellos se convertirán en una potencia asombrarán al mundo con su interpretación de la historia y de la política lograrán un crecimiento económico tan supremamente descomunal que hoy son una de las potencias que está llamada a jugar un papel predominante en la nueva geopolítica cualquiera que esta sea que están a punto de recuperar la grandeza de la antigüedad que están cumpliendo un papel protagónico discreto pero importante en el nuevo mundo como se está formando ahora saldrán de sus cenizas de sus miserias harán cosas colosales contarán historias heroicas inventarán unas nuevas formas de mirar la vida y todo eso es lo que vamos a ver en la próxima conferencia dejamos a China suspendida en la miseria para verla surgir de nuevo de sus cenizas y convertirse en un pueblo colosal que hoy son gracias gracias